Música Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach Este es el vídeo de fin de año Agradecer a todos los que visitáis el canal Todos los que estáis suscritos, etc A todo el mundo de Warhammer en general Agradecer también, ya que es un día así de... Terminamos el año El canal lleva un poquito más de 3 meses 3 meses y unos días Ha ido creciendo a su ritmo Eso no entró a valorar si es más rápido o más lento Al final el canal va para adelante Que es lo importante Y bueno, nada, agradecer eso Los comentarios y todo Y aprovecho también un poco También a los demás canales Aquí de Jardín de Nurgle por la entrevista A Arturo también por el apoyo y todo Y al resto de canales Por el contenido y todo lo que traen A la comunidad en general Unos traen de unas cosas Otros traen de otra Lo que dijo un poco en la entrevista Aquí en Jardín de Nurgle Que si no lo habéis visto podéis verlo allí en su canal Pues que al final los canales Todos estamos para ir metiendo contenido Al final esto es como cuando vamos a ver algo Y nada, podemos ver de un sitio Podemos ver de otro Si dos canales suben battle reports Pues al final es más contenido que podemos ver Podemos ver en vez de uno Vamos a poder ver dos Al final no es una competencia Si no es un añadido Como dije allí Bueno, comentaré Haré otro vídeo Comentando así Pues algunas cosas más también Aparte de lo dicho en la entrevista Pues algunas cositas más Que quedaron ahí pendientes Que podría Bueno, que me gustaría también comentaros Y nada También aprovecho pues para deciros Que en los próximos días Seguiré subiendo algunos contenidos También de alguna miniatura De algún ejército más Tengo por ahí Una de Osiarcas Que nada Que estará en un par de días Y también Tenía otra por ahí Bueno, lo veo aquí ahora mismo Y os digo Hijas de Cain Hijas de Cain también una lista Hablaré también Aquí un vídeo sobre Nagas Y también en breve No mucho A lo mejor una o dos semanas Subiré otro vídeo también así De consejos De movimientos Y alguna cosilla más de estas Pues nada Un poco consejos Sobre todo para Bueno, los menos experimentados Para ver algunas situaciones Y algunas cosas Que a lo mejor Pues no nos damos cuenta Y bueno Que se podían ahí mejorar Un poco pues Como el primer vídeo Que aquí que habíamos visto Por eso Como cargar con VG Como las cosas así Pues veremos así otro vídeo Pues similar De ese estilo Y bueno No sé Qué más deciros En principio Pues eso Seguiremos subiendo contenidos Y nada más Un feliz año Gracias por haber estado ahí Esperamos que en este 2021 Seguís subiendo contenidos Nada Como Al final Contribuir aquí En esta comunidad De Warhammer Y nada Desearos a todos Pues un feliz año Y nada Si no